¿Qué onda banda? ¿Cómo están? Hoy vamos a hablar de los antecedentes entre América y Pumas, cómo llegan a este partido, los partidos previos en fase final de torneos cortos. No han sido muchos, pero han sido importantísimos y les voy a decir por qué. América llega como segundo lugar de la tabla y Pumas como tercero. Toda la actualidad del Club América la puedes encontrar en OneFootball. Aquí abajo te dejo el link para que descargues la aplicación, es completamente gratuita. Podrás seguir las noticias al momento y el minuto a minuto de cada partido. No lo olvides, OneFootball es completamente gratis. Esta será la sexta vez que se enfrenten en fase final de los torneos cortos América y Pumas. Cuatro victorias para el América, solamente una para los Pumas. Y vamos a empezar en la más antaña. Y les he hablado varias veces en distintos videos sobre este partido, ya que fue el último partido donde la afición americanista pudo estar en la zona de Pebetero. Por lo cual el entrenador en ese momento, que era Hugo Sánchez, mandó a pedir a la directiva que pusieran a todos los visitantes en la cabecera sur. Temían que en cualquier momento, cualquier visitante los copara, les llenara y les hiciera una fiesta. Como sucedía usualmente. Fue en el 2012 ese partido. El partido de ida terminó 0 a 0 en el Estadio Azteca. Un partido sin tantas oportunidades que no tiene tanto caso hablar de él. Pero el partido de vuelta fue totalmente trepidante. América tenía más de 13 años sin llegar a una final. Ya estábamos desesperados como aficionados en querer volver a una final y obviamente ganarla. Se abre muy temprano el marcador y Pumas tenía que ir contra Corriente. En ese momento tenían un jugador que ni trascendió, pero que anotó el gol que nos empató el partido. Y ya para el final del encuentro, Cristian Patiño mete el gol que nos volvió locos, que desenfrenó a todos y que hizo que el Estadio de Seúl se cayera a pedazos porque teníamos una tremenda fiesta ahí en Pebetero. Si ya nos odiaban de por sí los del Pedregal, ahora nos odiaban aún más por haberles quitado esa posibilidad de llegar a la final, que a la postre seríamos campeones con Ecaxa. Pasaron muchísimos años más de 10 y en el clausura 2013 jugamos unos cuartos de final contra ellos también. Primero se jugó en cancha de ellos y ganamos un gol a 0. Para después cerrar en el Estadio Azteca y finiquitar esta historia con dos goles a uno que sentenciaba totalmente la serie y nos catapultaba a las semifinales. Recordemos que este torneo fue cuando fuimos campeones contra Cruz Azul. A finales del año siguiente volvíamos a jugar unos cuartos de final y en el primer partido perdimos en Seúl. Nos llevamos una derrota al Estadio Azteca. El América necesitaba solamente la victoria por un gol para poder pasar a las semifinales y así sucedió. Ganamos un gol a 0 y se quedaron aún más ardidos esos tipos ya que dijeron que ganamos por el reglamento. Así está el reglamento que podemos hacer, pero les ganamos. A la postre seríamos campeones contra Tigres. Y así esa cábala de que cuando enfrentamos a Pumas salimos campeones se seguía cumpliendo. Al siguiente año exactamente, previo al Mundial de Clubes de 2015, jugamos la semifinal. En un partido espantoso en la cancha del Estadio Azteca perdimos 3 goles a 0. No ofrecimos nada al rival y nos clavaron 3 pepinos. Para el partido de vuelta, donde se definían muchísimas cosas, porque en ese partido si nosotros ganábamos por una diferencia de 4 goles, calificábamos y complicábamos toda la liga porque se tendría que aplazar la final. Entonces metimos 4 goles, pero nos metieron un gol. Ellos no ofrecieron nada en la cancha, no ofrecieron resistencia y estuvimos a punto, a punto, a punto de conseguir el pase a la final. Nos eliminaron. Ahora el más reciente encuentro fue el torneo pasado, cuando nos enfrentamos otra vez en cuartos de final. Abrimos en su casa y como ya conocemos la historia, les metimos 4 pepinos. Nos fuimos a la Azteca con 4 goles a 1, así que la serie estaba casi finiquitada. Para el partido de vuelta quisieron complicarnos un poco, pero no contaban con que les metiéramos otros 2 y ellos solamente 1. Para terminar esa serie, 6 goles a 2. Sin posibilidades ellos, nosotros avanzamos a semifinales contra Santos. Esta es una nueva oportunidad de retomar esa bonita tradición de eliminarlos en semifinales y salir campeones. Es el momento de que nuestro equipo explote, tenemos con que ganarles, tenemos con que hacer las cosas bien, pasito a pasito. Primero juguemos el primer partido en cancha de CEU el próximo jueves y cerramos la pinza el próximo domingo en nuestra cancha. Hay que salir campeones, nos urge salir campeones y esta es una buena cava la que tenemos en semifinales. Si les gustó el video, denle like, compártanlo y vamos los cremas la puta madre que vamos a ser campeones. Gracias.